Buen día, amigas y amigos. Estamos con Sergi Raventós, doctor en Sociología y diplomado en Trabajo Social. Sergi ha desarrollado su trabajo en el campo de la salud mental y la inserción laboral y hoy dirige la oficina del Plan Piloto de la Renta Básica, que se va a poner en marcha en Cataluña. Sergi, muchísimas gracias por estar con nosotras en presencia. Gracias a vosotras por invitarme. Bien, comencemos, si te parece, por el principio, por el abecedario. Cuesta mucho, sigue costando mucho disociar renta básica de pobreza y caridad. ¿Nos ayudas a aclarar una vez más la diferencia entre renta básica y rentas mínimas? Bueno, claro, es cierto que en muchas comunidades autónomas se sigue utilizando la palabra renta básica para definir aquellas políticas de renta condicionadas que estamos acostumbrados a conocer en las diferentes comunidades autónomas para combatir la extrema pobreza. Son las rentas mínimas de inserción, ahora se utilizan nombres como renta garantizada y más o menos todas vienen a ser lo mismo, con diferentes requisitos o criterios de acceso, que es asignar a una persona bajo toda una serie de condiciones de situación de extrema pobreza para poder optar a una renta que es muy de baja cuantía y en este sentido con un conjunto de requisitos que acostumbran a ser bastante complicados de llegar. La renta básica en este sentido es una propuesta que quiere ser incondicional, que quiere ser universal, que quiere que el importe sea suficiente, que sea regular, a ser posible mensual y en este sentido es una asignación monetaria que se asigna a toda aquella persona que reside en un territorio, que se pueda acreditar de alguna manera y de forma, como he dicho, incondicional y universal. Vayamos a la noticia de todas las maneras, probablemente es una de las noticias, si no la noticia más importante respecto a la renta básica en este año en todo el planeta y es la puesta en marcha de un plan piloto sobre renta básica en Cataluña, un plan que vas a dirigir. ¿En qué consiste este plan piloto? Bueno, a ver, yo no sé si sería tan ampuloso diciendo que es la noticia más importante que se haya producido, porque sí que es verdad que hay cada vez más noticias alrededor de la renta básica que son interesantes, manifestaciones de determinadas personalidades, de determinados cargos de la ONU que apuntan a que algo se está moviendo en el mundo con este tema y que es una propuesta que va ganando terreno. En este sentido, pues yo me imagino que a raíz de todos estos movimientos que se están dando en diferentes lugares del mundo, aquí en Cataluña también se llegó a diferentes manifiestos que se proliferaron durante la pandemia y que al final contribuyeron a que la CUP, que es la candidatura anticapitalista aquí en Cataluña, llevasen el programa electoral la renta básica. A partir de ahí, pues bueno, una vez la CUP juega un papel también importante en la formación de gobierno aquí en Cataluña, bueno, pone como condición a elaborar un programa piloto y Esquerra Republicana, que en este sentido puede ostentar la presidencia del gobierno de la Generalitat, pues acepta esta condición. A partir de ahí se crea la oficina del plan piloto, que es la que en estos momentos, pues bueno, yo a raíz también de diferentes reuniones mantenidas con representantes también de la CUP y del gobierno de la Generalitat, finalmente, por parte de la red renta básica, finalmente pues me encargo yo de esta oficina a partir del mes de septiembre. Bueno, es evidente entonces que es un tema de voluntad política, ¿no? Correcto, exacto. Y a partir de aquí, pues bueno, ahora evidentemente lo que queremos es diseñar un plan piloto que quiere ser lo más fiel posible a lo que entendemos como una renta básica, una renta básica, universal, incondicional, con un importe equivalente al umbral de la pobreza, ¿no? Esto, claro, aparte una muestra que sea lo más generosa posible, estamos pensando en 5.000 personas, ¿no? Y a partir de conversaciones que estamos teniendo, ¿no? Pues con diferentes expertos y expertas, estamos abundando cada vez más en la idea de que sea en algunas comunidades, ¿no? Cuando hablas de comunidades te refieres a tener en cuenta como algo importante el territorio en sí, ¿no? Correcto, correcto, sí. La idea sería pensar en localidades, en poblaciones, ¿no? Incluso en algún barrio, ¿no? De alguna ciudad, que sea, pues bueno, prácticamente todas las personas que integran ese territorio, esa comunidad, que perciban la renta básica. Claro, tendremos que ver, ¿no? Que serán comunidades, pues que no pueden ser muy grandes, ¿no? Porque la muestra más de 5.000 personas, pues será difícil, ¿no? Poderlo conseguir. Estamos hablando también, en principio, de bastante dinero, ¿no? Porque si estamos aproximándonos al umbral de la pobreza, pues en Cataluña en estos momentos está en torno a los 900 euros, ¿no? Serían más o menos 500 euros como que se le entregarían alrededor de 5.000 personas durante cuánto tiempo. La idea del plan piloto es dos años, ¿eh? Otra cosa es el tiempo que necesitamos para diseñarlo, para comunicarlo, para prepararlo, ¿no? Que es todo este año 2022, ¿no? Y nuestra intención es ponerlo en marcha en diciembre del 2022 y funcionando durante dos años, ¿eh? Y luego habrá que hacer también, pues claro, las evaluaciones pertinentes, ¿no? Y después cuando acabe también un periodo de análisis, evaluación, extracción de datos, etc. Entonces, la intención que tenemos en estos momentos es, bueno, es un plan que como ya es bastante ambicioso en cuanto a muestra de población y en cuanto a importe. Muchos de los experimentos y planes pilotos que se han realizado en estos últimos años y se están realizando no tienen algunas de estas cantidades de muestra ni de dinero, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, valoramos que esto puede dar un conjunto de datos, de información en nuestros contextos muy importante, ¿no? ¿Qué criterios? ¿Cuál es la hipótesis de la que partís y qué indicadores vais a medir? Bueno, nosotros hemos estado observando y observamos en los diferentes experimentos y planes piloto donde se han realizado, pues que se están produciendo una serie de cambios, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que algunos de estos cambios, pues muchas veces son aislados, ¿no? Porque son personas que entre ellas igual no tienen contacto, no tienen relación, ¿no? Son gente que la percibe, pero hay que analizar en concreto esos cambios individuales, pues de mejora en salud mental, ¿no? Es uno de los aspectos que, por ejemplo, se ha encontrado en la mayoría de experimentos y de planes, ¿no? Y son cambios, pues que a veces responden a los planes de vida de una persona que, pues bueno, incluso a veces es capaz también de poder dedicar más tiempo al cuidado de sus hijos, es capaz de poder invertir en formación o juntarse con otros para hacer algún proyecto, ¿no? De empresa o de cooperación y tal. Pero sí que es cierto que los cambios a nivel agregado, los cambios a nivel de comunidad, estos son cambios que se han podido observar más en algunos experimentos, pues como la India o Namibia, ¿no? Que allí sí que han sido aldeas enteras que se les ha otorgado una renta básica, ¿no? Y es un poco en base a este tipo de experimentos, ¿no? También bajo el consejo de gente como Guy Standing, ¿no? Lo que nos ha hecho ver que sería interesante hacerlo en un contexto, pues bueno, pues más de un país, de una región del primer mundo, ¿no? Como Cataluña, que creemos que esto no se ha realizado, ¿no? Tal cual. Sí que es cierto que, bueno, tenemos precedentes, ¿no? En los años 70, en Dauphin, en Canadá, y allí sí que podríamos encontrar también datos interesantes en este sentido. Bueno, a pesar de las diferencias que podamos tener, ¿no? Un complemento de ingresos y una, bueno, es un tipo de renta diferente, pero son cambios importantes que se dieron también en esa población en esos años, ¿no? Y que, bueno, Evelyn Torres, ¿no? Crex, ¿no? Bueno, creo que es una de las personas que pudo aportarnos en sus investigaciones algunos datos muy interesantes, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto lo vamos a intentar poner en marcha aquí en Cataluña. Hay que, previamente, pues seleccionar, ¿no? Estas localidades que puedan ser lo más representativas. Todo esto hay que tener en cuenta que tendrá, pues como todo, ¿no? Una serie de limitaciones que hay que ponerlas encima de la mesa, ¿no? Yo creo que en esto hay que ser honestos y hay que mostrar que, de entrada, un plan piloto ya parte con una serie de limitaciones. Una de ellas es que no se va a producir una reforma fiscal, no se va a producir una redistribución de la riqueza, no vamos a observar reducción de desigualdades sociales, ¿no? No vamos a observar cómo la renta se redistribuye entre la gente más necesitada, ¿no? Porque, al ser un plan piloto, nosotros en Cataluña no podemos tener la soberanía fiscal para poder realizar este tipo de... ¿Pero cómo se va a financiar entonces? Bueno, en principio a cargo de los presupuestos, ¿no? De Cataluña, ¿no? Del gobierno de la Generalitat. En principio la idea es esta. O sea, nosotros necesitaremos una partida presupuestaria dedicada a experimentar, ¿no? A ver, en este sentido, pues, cómo funciona el plan piloto, ¿no? En las localidades que finalmente se elijan, ¿no? O se escojan. ¿Ya tenéis algún avance respecto a qué tipo de localidades buscáis? Nos gustaría que fuesen lo más representativas de diferentes ejes sociales, económicos, ¿no? Del territorio de Cataluña, ¿no? Pues, bueno, no sé, intentar buscar algún territorio en el que haya un poco de tejido industrial, sector agrícola, otro territorio, pues, que haya más servicios o turismo, ¿no? O algún barrio, ¿no? Pues, que sea más una zona más de tipo urbano, ¿no? Y que de alguna manera, pues, también, ¿no? Poder ver los diferentes cambios, ¿no? Que se operan en ámbitos muy diferentes, ¿no? Pues, territorio más interior, un territorio más rural o urbano, ¿no? Y poder apreciar, ¿no? Que factores, ¿no? Que cambios se producen cuando tú asignas a una población entera una prestación universal incondicional, ¿no? Y esto, bueno, no deja de ser de entrada, pues, muy sugerente, es un reto ver de qué manera la gente, cuando tiene cubiertas sus necesidades materiales, su existencia material garantizada, ¿no? La tiene, pues, de qué manera, qué cambios se pueden producir a nivel de comunidad, de participación, de hábitos, de cohesión social, de participación en proyectos, de ver cómo la gente se puede agrupar para realizar determinadas cosas, qué cambios se pueden operar en cuanto a nivel educativo, en cuanto a cuidado de los mayores o de los infantes, ¿no? En fin, todo este tipo de dinámicas, ¿no? Que pueden ser muy interesantes y, a diferencia, pues, bueno, de lo que estamos observando en actualmente, pues, con la gente que está percibiendo prestaciones condicionadas, ¿no? Que no acaban de salir tampoco de la pobreza alguna gente, ¿no? Otra gente, pues, bueno, no pueden tampoco complementarlo con algún tipo de empleo porque son prestaciones que son incompatibles, ¿no? Son condicionadas, sí. ¿Vais a meter algún tipo de elemento que os pueda llevar a ese tipo de conclusiones de las que acabas de hablar? Es decir, que afecten a las relaciones a nivel comunitario. Creo que aquí lo interesante es poder ver de qué manera, si nosotros cogemos un territorio determinado, decimos, pues, desde el señor Pepito al señor Fulanito, todo el mundo lo va a cobrar, ¿no? Y ya está. O empezar diciendo, bueno, a ver, vamos a ver, la gente en este municipio, pues, que tiene unos ingresos superiores a X tal, si esta persona va a cobrarlo o nos lo podemos ahorrar, ¿no? Y podérselo dar, pues, a más gente o lo que sea, ¿no? Básicamente porque si nosotros queremos replicar el modelo de financiación que, por ejemplo, establecieron Jordi Arcarón, Jus Torrens, Daniel Raventós, en ese modelo de financiación ya se establecía que un 20% saldría perdiendo respecto al 80%. Bueno, pues, podríamos también valorar si ese 20%, que son los que van a, en una posible aplicación de la renta básica, salir perdiendo, a esta gente ya no se les da. Porque no se va a modificar el sistema tributario. No, esto ya te lo he dicho desde el principio. Nosotros no tenemos como comunidad autónoma la posibilidad de tirar adelante una reforma tributaria. No tenemos. Autonómicamente no nos dejan. Tendríamos que ser, pues eso, independientes, tenemos un Estado propio, pero nosotros fiscalmente no tenemos esta atribución. No podemos hacer una reforma fiscal. No tenemos. El Ministerio de Hacienda no es nuestro. Esto no nos va a permitir, en este sentido, poder hacer cambios para que los más ricos paguen la renta básica. Entonces, tenemos dos opciones. O dárselo a todo el mundo y que los ricos complementen más dinero aún del que tienen sin necesidad de hacer ninguna reforma, sin poder hacer ninguna reforma fiscal. O bien decir, bueno, a ver, ¿quién es el 20% más rico de esta comunidad? Pues bueno, con el 20% más rico de esta comunidad ya no les asignamos la renta básica. Es una posibilidad. No digo que en este sentido lo vayamos a hacer ya de forma inmediata, pero es un tema que está en estos momentos encima de la mesa. Esto no es poner condiciones a la gente ni tal, sino sencillamente valorar si jugamos esta carta o no la jugamos. A partir de aquí iremos viendo qué más problemas nos pueden surgir. Pues gente que está actualmente cobrando la renta garantizada de ciudadanía en Cataluña. Bueno, pues ¿qué pasa con esta gente? Si le damos unos dineros a estas personas les vamos a fastidiar porque el sistema actual impide que perciba más ingresos de la renta garantizada. ¿Qué vamos a hacer aquí? Tendremos que negociar con el departamento que asigna esta ayuda y ver de qué manera estas personas no van a salir perjudicadas. Estamos hablando de un experimento. No es la renta básica aplicada en un mundo que nos gustaría futuro y tal. No, no. Estamos hablando de un experimento con todas las limitaciones legales, contra prestaciones jurídicas y todas estas historias que nos puede hacer la puñeta. Habrá que ver también quién está empadronado en el municipio en cuestión, si hay gente que se queda afuera, gente en situación irregular. Todas estas situaciones son las que también tenemos que estudiar sobre el terreno. Esto supone que se necesitan especialistas de distinto tipo y hasta donde sé te estás rodeando de un equipo de gente, un equipo multidisciplinar. ¿Qué características tiene ese equipo? No sé si nos quieres hablar de las personas que lo forman, que lo conforman. En todo caso, ¿qué características? De entrada, a ver, nosotros ahora aquí a nivel de la Generalitat, la oficina va a contar con gente con perfiles, pues en fin, como tú dices, muy variados, de diferentes disciplinas. Vamos a contar con gente del campo de la justicia, jurídico. Vamos a contar con gente del campo de la sociología, de la economía, de analistas de datos, gente también que se va a encargar de tareas de comunicación de la propuesta, que es uno de los aspectos que nosotros consideramos fundamental, porque durante todo este tiempo tendremos que intentar explicar lo que es la renta básica, difundirla, explicar en qué va a consistir el proyecto, en fin, todo esto va a llevar a una tarea importantísima de comunicación. Y, bueno, vamos a contar también con expertos que también participaron en su momento en el proyecto de BEMINCOM de Barcelona. Vamos a ver de qué manera podemos contar también con la colaboración de algunos expertos que estuvieron en ese proyecto y dotarnos y dotarnos también un poco de la experiencia más cercana que ha habido aquí en Barcelona. Has aludido a ello y no puedo dejar de preguntarte porque lo conoces muy bien, eres especialista en el tema por tu trayectoria profesional, sobre las consecuencias de la precariedad o, dicho de otra manera, de la violencia económica como generadora de muchas otras violencias incluida y las consecuencias de las mismas, incluidas las enfermedades, la enfermedad física, mental. ¿Nos puedes hablar brevemente de cómo la crisis que arrastramos y que la pandemia solo ha ayudado a mostrar ha afectado la salud mental y cómo, desde tu punto de vista, consideras que podría afectar el contar con una renta básica? Claro, básicamente yo creo que la pandemia si alguna cosa ha mostrado es que, en fin, que hay dos o tres aspectos que son fundamentales. Uno es el hecho de poder tener una seguridad económica y esto facilita que la gente pueda afrontar las situaciones que se han, por ejemplo, derivado de una situación de pandemia como la que hemos padecido y de poderse quedar sin nada de un día para el otro. Y esto es una situación muy grave que mucha gente ha padecido y esto afecta clarísimamente a la salud mental esta incertidumbre de no saber qué va a pasar si te vas a quedar sin empleo, si vas a perder lo poco que tienes, etc. O no poder obtener ingresos por el hecho del confinamiento. No poder salir a la calle, no poder vender tus productos a gente que se dedica a todos los trabajos ambulantes. Esto ha sido tremendo. Y luego están todas las situaciones que vamos arrastrando ya de precariedad vital, de trabajos precarios, de situaciones en las que vamos arrastrándonos ya de crisis en crisis. De la última del 2008 que mucha gente aún no había acabado de levantar la cabeza y hemos volto a padecer una crisis muy fuerte a otro nivel pero que va provocando que mucha gente vea que sus empleos son inestables, son precarios, que son contratos temporales, que no pueden embarcarse en proyectos, que no pueden iniciar una vida aparte de sus padres, mucha juventud, tiene contratos eventuales, viven en la precariedad. Son muchas situaciones que es muy difícil ahora poder resumir pero que sí que es cierto que ha afectado a grandes colectivos de población, gente joven, mujeres que también han tenido que hacer doble, triple jornada, el teletrabajo ha afectado de diferente manera, a la gente con situaciones en su vivienda de pocos metros cuadrados, de tener que compaginar el empleo con el trabajo doméstico, esto ha recaído en buena parte en muchas mujeres. Luego también los trabajadores de la sanidad, los trabajadores de la sanidad también han tenido que afrontar situaciones y jornadas muy largas y esto también está pasando factura, hay algunos informes que explican que los trabajadores del ámbito de la sanidad son de la gente que está más afectada como colectivo en problemas de salud mental. Y vamos sumando y toda aquella gente por ejemplo que ya tenía algún diagnóstico, algún trastorno diagnosticado, esta gente pues también sus empleos ya sabes que son la mayoría muy precarios, muy inestables. Si se le añade una crisis de las dimensiones que hemos tenido las probabilidades de perder el empleo son muy altas o bien lo han perdido. Entonces, todo esto son muchos factores que al final no es gratuito que los indicadores de salud mental son peores que hace un tiempo. Más problemas de ansiedad, más problemas de adicciones, más problemas de depresión, consumo de ansiolíticos, problemas, intentos de suicidio, son una serie de indicadores que la verdad es que han preocupado incluso a muchas instituciones y que finalmente hay un intento de aportar más dinero a la salud mental, hay un intento de poner más psicólogos y tal, pero ya sabes que con estos temas son parches, son curas, pero no es preventivo. Aquí lo importante para la gente que trabajamos en el ámbito de la salud mental desde el ámbito o entendemos la importancia de los determinantes sociales de la salud es ver cómo hay toda una serie de factores que tendrían que ponerse para prevenir todas estas situaciones y uno de ellos por supuesto es disponer de unos ingresos garantizados que te permita tener siempre una red fuerte de protección para cuando vienen situaciones como la pandemia que desgraciadamente no sé si va a ser la última que vamos a padecer. Me gustaría hacerte una pregunta más personal aunque todas son personales en realidad. ¿Por qué te dedicas a esto? ¿Por qué defiendes la renta básica? Como algo No, bueno yo desde hace muchos años aparte de estar comprometido con el tema de la renta básica desde los orígenes de la asociación de la renta básica siempre de joven me han preocupado los aspectos sociales de las sociedades en las que vivimos y de la desigualdad existente entre ricos y pobres y cómo está mal estructurado mal diseñado las sociedades que vivimos el mundo que vivimos y en este sentido pues bueno la renta básica empezó a vislumbrarse como una propuesta que podía poner soluciona una serie de problemas por supuesto ni mucho menos va a dar solución a todos porque hay problemas de índole ambiental de índole feminismo de ley de extranjerías hay toda una serie de problemas que van más allá de la renta básica pero que sí que se entendía o entendíamos que es una propuesta que puede poner bastantes arreglos a una serie de temas que tenemos encima de nuestras sociedades entre ellos por supuesto acabar con la pobreza desde el punto de vista económico y poder empezar a tener más libertad también en la vida de las personas a la hora de poder planificar sus vidas de poder hacer otras cosas que no pasen siempre por el empleo y cada vez más precario y vidas condenadas a la súplica a tener que suplicar prestaciones suplicar contratos etc. entonces allí apareció esta propuesta analizada desde muchos ámbitos desde el ámbito filosófico desde el ámbito político social y realmente pues sí que es cierto que es una propuesta muy sugerente a este nivel de aportar soluciones muchas gracias no sé si quieres sumar alguna cosa más me parece que estamos en un momento interesante desde el punto de vista de de ver que se están moviendo cosas nos falta mucho por recorrer creo que hemos avanzado pero aún nos falta llegar a muchos sitios poder tratar sobre una propuesta que está bueno pues tratándose en diferentes escenarios también a nivel europeo con la recogida de firmas que se está desarrollando también en el País Vasco con la ILP sobre la renta básica la iniciativa legislativa popular exacto la iniciativa legislativa popular que bueno pues también va a formar parte de un debate en el País Vasco de bueno una vez se recojan las firmas poder ya hacer este debate en el Parlamento y poder mostrar que a pesar de tener una renta muy generosa en el País Vasco aún así no se ha conseguido acabar con la pobreza y esto nos tiene que hacer replantear pues que las rentas condicionadas no están siendo una solución al conjunto de problemas que tenemos de precariedad de pobreza y por tanto tenemos que dar un paso más allá y este paso es una propuesta tan interesante como la renta básica de pobreza y Gracias por ver el video.